Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 14 de Julio estamos celebrando el cumpleaños de Yurani Y esta buena serenata se la dedica su esposo con mucho cariño, mucho amor Disfruta la Junta del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 Yurani es parte de ella ¡Gracias! 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 El día en que naciste, nacieron todas las flores Y en la mirada del conquistó, cantaron los gris señores Y lo que era amaneciendo, y a la luz del día noció Levántate, que mañana, mira que ya amaneció Y el aplauso es muy bonito, muy fuerte que sea para llorar y eso sí Bueno, vamos a acomodarnos bien, vamos a hacer la invitación Si quieren todos hacia el ágito de allá, por favor Todos tenemos, tenemos Bueno, entonces vamos a hacer la invitación a todos los que están afuera para que sigan, por favor Yolari, ¿cómo estás? Dios te bendiga Un feliz, feliz cumpleaños Esta bonita se nota con mucho cariño, de parte de Rodrigo y tu esposo Con mucho amor Bueno Bueno, ¿qué más va a seguir? Sigan, sigan todos, por favor, para no haberle la suelda a nadie Sigan, sigan No, dejenlo ahí, por favor, no me lo incomoden Sigan, sigan, por favor, sigan Bueno, bueno, entonces, acompañan todos con las revistas, todos, palmas, 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 chat, 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 chat Que los cumplas feliz, que los vuelvan a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año diez y mil Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que los sigas cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada de la vida le faltará A todos, a mí también puede ser todo Cha, 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 cha Que los cumplan feliz, que los sigamos todos en esta reunión Todos Hay tu familia de ser ahora aquí, compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Y el aplauso muy bonito, muy fuerte ¿Qué pasó? Eso sí, que sea para Yurani Bueno, continuamos con bonitas tensiones Pero antes Yurani, por favor, nos regalas una fotito con el mariachi Muchas gracias Donde quiera maestro Señor director De la orquesta mariachi güey, primera clase Bueno Eso, vamos a mirar por favor acá a la chica de negro Se va alistando el esposo y el hijo, por favor Estas fotografías las vamos a imprimir y las vamos a presentar en un foto de retrato al finalizar el servicio Por si de pronto están interesados en la compra de la fotografía Miramos la chica de negro, tomamos la foto en 3, 2, 1 Listo, ahora el esposo y el hijo, por favor Listo, vamos a mirar acá a la chica de negro nuevamente Mi amor, Ian, sonríe Una foto, sonríe Eso, qué guapo Listo, tomamos la foto en 3, 2, 1 Ahora todos los familiares, por favor, vamos a tomar la tercera y última foto La mamá La mamá y todos aprovechen, todos que están viendo una foto Todos aprovechen, sigan Que no se quede uno sin la foto, la foto familiar La de todos, sigan, sigan Todos, por favor, sigan y se acomodan Todos guían el esposo, no se vayan Esta es la última foto, entonces aprovechen y pasen todos Entre más rápido tomemos la foto, más rápido podemos seguir de bonitas canciones Así que pasemos rápido para la foto Hágale, compadre Hágale, compadre, hágale, compadre, para la foto ¿Qué pasa, compadre? Hágale, compadre Dejemos que tome la foto Hágale, Miguel, Miguel Don Miguel, por favor, en su post, sepan la foto El caballero, vaya, que no puede marcarse una foto Lo más pequeño es adelante, agachadito, es estilo fútbol Ay, pero no me tapen a cumpleañera, esto Y el esposo, qué pasó con el esposo, se quedó en el esposo Listo, vamos a mirar aquí, por favor, a la chica de negro Y tomamos la foto en 3, 2, 1 Ahora los ojos del mar Están ríen, eso Miren, se quedó por reír ahí Sí Bueno, y ese fuerte aplauso, mi bonita, quizá para ayudar Y seguimos de bonitas canciones, claro que sí Escogidas ya por su esposo y su hijo Maestro, que sigue Bueno ¿Dónde está Ian? Ian Ian Salió corriendo Bueno, esta bonita canción es con mucho cariño de parte de tu hijo Ian ¿Dónde está Ian? Mi amor, valenme, abraza a la mamá ¿Dónde está Ian? Ya que me dedicas a la mamá ¿Dónde está Ian? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El besito, el besito para la mamá, el besito Se ha quedado pensamiento Un bello recuerdo de una señora buena que siempre rezaba Para protegerse, compartir sus besos, compartir su tracto De aquel señor que me ha gustado los años que ella sigue siempre Con sus sentimientos, la recuerdo tan antiva y bella Dueña de mis sueños, linda como a nadie, toda su ternura Iba repartiendo a sus pedacitos que él le matara Para su alegría, hoy pasan los años y ella sigue siempre A nuestra bonita La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La venero porque fue la que me dio la vida La quiero Esa puerta canta Mi chico de su maravilla Ha cambiado su pelo dorado Por hilos de plata Reparte a las bienes y las bendiciones Por dar a la casa Esa mujer buena, esa mujer bella Yo quiero que la tarde A la que bendigo y a la que venero Esa mujer la bendigo Por ser buena y por ser lo más grande del mundo Esa mujer la quiero Porque fuera que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Y esa fuerte aplauso, bien bonito Bueno, preciosas, seguimos de canciones bien bonitas Pero antes, unas palabritas bien bonitas de parte de Yulani Primero el agradecimiento Gracias No, mentiras Pues gracias a todos por venir Y a Rodrigo A la coma A las chicas, mis amigas A todos por estaría toda sorpresa Porque realmente no la esperaba Y a todos los que vinieron también a acompañarme Entonces me pareció súper lindo el detalle Muchas gracias ¡Bravo! A ver, ahora las palabritas de Rodrigo Porque vamos con otra bonita canción bien especial Primero que todo, buenas noches Buenas noches Agradecido por ir de allá arriba Que nos tiene comida Y gracias a todos Por acompañarnos hoy En los cumpleaños de mi esposa Y Dani Y no Que te quiero mucho Te amo Y darle gracias a Dios Pues Que nos tengan conmigo Un añito más ¡Bravo! Y la mara toda la vida, ¿verdad? Y sigamos con esto bien bonito ¿Qué dices? Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Vendrán las flores Del amor En primavera Y en el grano Aumentar el calor Con animación En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Y el aplauso Y el aplauso bien bonito Después de que sea para ello Soy amor ¡Eh! Tendrán las flores De mi amor En primavera Tendrán las flores Y en el grano Y en el grano Aumentar el calor Con animación Con animación En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Ahora vamos con el besito Bien romántico El besito Eso sí El aplauso bien fuerte Que sea para ellos Te amaré toda la vida Ahora bien fuerte El aplauso que sea para ellos Sí señor Continuamos con lindas canciones Si nos distan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca y tija de cielo Si nos dejan Podemos ser felices De irse a peor Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que Soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Que nos dejan Que nos dejan Que nos dejan Que nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Que nos dejan Y todo lo demás Que nos dejan Que nos dejan Para este par De enamorados Claro que sí Seguimos De bonitas canciones Claro que sí Solicitadas Por el esposo Y ese bonito Venaje Para que por favor Tomes asiento Yo estoy viendo Lo que dice Es una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Nivel Su rima o prosa Quizás con una rosa Pero más Sabes una cosa No sé Ni vez que cuando Llegas Me de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero mi hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Te gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te gracias al cielo Le rebusas una estrella Y lo bonito Que es de mí Lo bonito Que es de mí Cuando te conocí Sabes Sabes Hacerme conversar, que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes tú la costa, sabes tú la costa Y fuerte es el plan Muy bien, muy bien Bueno, el esposo me hace el favor y me la saco a bailar Sáquenme la bailar ¿Con quién me la saco a bailar? Sáquenme la bailar A ver, los caballeros me sacan a las damas a bailar Todos los caballeros, ¿qué pasó? Los caballeros, saquen a las damas a bailar ¿Qué pasó? Grabé la penca de un manje y tu nombre Unido al río, entrelazado Como un ofrebo ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca La más solita, la más solita, la más esvela Y hasta dijiste que también grabará Los corazones con una flechilla Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Neto, yo sé tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro idilio las pecas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella peca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una prenda Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste aquella noche Y que a su modo él también podría Recriminarte por un reproche No sé si crees las extrañas cosas Que de mis ojos tal vez te asombres Y las pecas nuevas que al maguey le brotan Bien marcadas con nuestro nombre Entonces acompáñame con las partitas arriba Palmas, 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 palmas Quienes bailar pero no hay pareja Quienes bailar pero no hay pareja Quienes bailar pero nada se encargaron La garanchi loco quiere tomar La garanchi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay agüita La garanchi loco dice Quienes bailar pero no hay tequila Quienes bailar pero no hay tequila Bueno ahora vamos con el zapateo Del mariache juvenil Juvenil primera clase Quienes bailar pero no hay tequila Me acompañan todos con las palmitas Todos palmas, palmas, palmas Y así estoy acelerando ¡Oh, qué bendito! ¡Un palco loco! ¡Hey! ¡El aplauso es bonito! ¡Hey! ¡El aplauso es bonito! ¡Que se escuche, claro que sí! Bueno, precioso, Dios te bendiga un feliz cumpleaños, que me dio a usted mucha salud, muchos años más de vida. No nos vamos a entregarte ese bonito recordatorio para que te acuerdes de nosotros. Y bueno, la última canción, ¿qué quieres escuchar? De cortesía por parte del mariachi, siempre en cuanto esté en el repertorio con mucho gusto. ¿Qué canción quisieras escuchar? La Ley del Monde. ¿La Ley del Monde? Claro que sí. Con esta última canción nos estudiamos. ¿Ya sonó? ¡Ah! ¿Yo la tocamos? La Ley del Monde. ¿Dónde está? La Ley del Monde? ¡Ah, sí! ¡Tatatatatata! ¡Amenia! ¡Amenia! Una que quiera la pretermina. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es esta vida! Algo de regal, de cocina, de amor, para bailar. ¡Qué bonita! ¡El camino a la vida! 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 ¡Algo bien! ¡Está listo, el dolor! ¡Ándale! Andale Bueno, pero todos me ayudan con el coro Todos me ayudan con el coro Andale ¿Listo? Se va Báilalo ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pero pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando Pero si vieras como son lindas estas borracheras Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y andale Cada vez que vengo a verte siempre me Volves balando huésquete Toma la suerte huésquete Estallo me estando Y andale Pero si viera Se comienza 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 Y andale Pero si cuando se comienza 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 Y andale Y andale Me dice Me dice Me dice Que soy un decia porque me ando enborrachando a pesar de tus desprecios yo quiero que... Me dice Que soy un decia porque me ando enborrachando a pesar de tus desprecios yo quiero que... Y andale Y andale Y andale Ese fuerte aplauso a su familia que sea para todos ustedes Muchísimas gracias por la invitación De esta manera se despide de María Chaboni Primera clase, hasta una próxima y chao, chao No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como María Chaboni Primera clase Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H